Tú sabes que mi mamá debió morir Ya desde el cielo te cuidarán Cállate niña, no llores más Nunca sabrás cuánto sufrió Ahora ya duermes sin fin Es mejor que sea así No llores, no llores más Gloriló, volví a playar Tú no puedes consolar Gloriló, volví a playar Tú no debes consolar Yo quería a tu mamá Y también a tu papá No llores, no llores más No llores, no llores más No llores más Gracias. ¡Lisa Capurra! Esta es la historia de la Gaitana. Esta es la historia de la Gaitana. La casa estaba encalzada. Perdiste. Tenés que decir una sola palabra. Acabás de decirnos, Sara, perdiste. El perro. El perro cañito jugaba. Lo has dicho otra vez. Tenés que decir una sola palabra, Sara. Un saludo más después de acolores. Yo no juego más. ¿Hasta qué hora con el televisor prendido? Hasta las cuatro. ¿Y qué mirabas? Lo que pasó en la cancha. Había unos chicos mirando un partido de fútbol. No le decías esas cosas. No me te asustás. ¿Y tú soñas? Yo no me asustó. Un saludo prendo. Un saludo prendo. Y bajaron con una moto y le pegaron un tiro en la pierna y el tipo de cachorro. Y después comprobaron con una cuadra de ahí un auto bravo que tocó bocinas de una chica. ¿Qué le pasa con la chamba? ¿Dónde es que te asustás? ¿Qué hacías tan de un plano levantado? Me confió en la farmacia. La señora Marta estaba por convencional. Completo de mi jurídica, masajista, valería... ¡Mirá ganando mi plata! ¿Ernestina, otra vez? ¡Ernestina! ¿Estuviste tocando mis cosas otra vez? Seguro que estiste vos. ¡Mirá! Ahora vengo. ¿Cuándo vas a dejarme tocar mis cosas, eh? ¿Por qué no me lo querís a mí? ¡No se le toca la cara a la gente! ¡Vamos para adentro! ¡No se le toca la gente! ¡No se le toca la belleza! ¡No se le toca la bebe! ¡No se le toca la gente! Mirá, Sara. Mirá lo que compré para comenzar a la cocina. ¿No te gusta? ¿Dónde lo compraste? En la feria, acá a la vuelta. Me salió 80 pesos. ¿No te gusta? Es lindo. ¿Qué pesas haces con el que está la cocina? Ay, Sara, hace como 10 años que nos cambiamos el mantel, lo tiramos y listo. Te voy a preparar un poco de café. ¿Se sabe algo del accidente? Sí, al hijo de Cristina lo tuvieron que cargadar al hospital de Junín. Pero el otro dice que está bien. Sara, no sale caliente. Ya está. ¡Eu! ¡Termetina! ¡Ada a bañarte! ¡Ya está el agua! ¿Viste? Fue el hijo de la Leo el que lo volvió. ¿El hijo de la Leo? No sé. ¿Vos no querés creer dolores? Esto es serio. No me gusta nada cómo se está poniendo las cosas. No sé si lo llevan a enterar. Decirle, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el Leo? ¿Otra vez más que alguien se podría? ¿Con Marta? ¿Hay botada como acá? ¿Qué hacemos? No. ¿Este hijo de basura ese? ¿Cuánto vino? ¿Debería que se enferma? ¿Cuánto vino dolores? Dos veces nomás vino. Una porquería. Decirle un giro bancario y miserable que no nos alcanza para nada. No me gusta nada. Te digo, no me gusta nada cómo está el barrio, ¿eh? Te pedí algo que nos consiguieron. Un año. Esos chicos no nos matan a hacer nada a nosotras, Sara. Nos conocen de toda la vida. Se criaron acá. ¿Qué sabés? Esa vez la gente cambia. Se droga. Se desconoce. Se desconoce. Tener un arma acá es peligroso. Está en la estina. No sé. mil cuatrocientos cincuenta el vino de luz el café es un asco el vino de luz la película que miras vos son una mierda así que las películas son una mierda que te gustan las películas de mierda ¿sabéis excepciones? ¿sabéis qué fue? el tombeo fue la criatura tres minutos y los dibujos perdidos en el bosque pobrecito hola, Casara Gaitán no, pero ya le pasé tres veces el número de afiliados en esta no la apoderada soy yo ¿eh? ¿pero cómo voy a tener que verme va a estar ya? no, 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 yo ya firmé no, yo ya firmé todo con una pensión de mierda no, 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 está bien está bien, en quince minutos ya estoy ahí, muchas gracias ¿Dolores no viene a mi jardín de una hogar social? Pues no. Hace un poco ya que en el comedor se lo dejé allá, el rato no tenía cuidado a Dolores, dale. Dale a su návila a los mercados. ¿Lo encontraste? ¡No! Bueno, escucha. Yo me entiendo que si los vas a encontrar, llamarles y pasar el número de afiliados en el trabajo. ¿Vos sos o qué hacés? Yo estoy cortando un papelito para la fiesta. ¿Pero vos no te das cuenta que no se puede cortar papelito para la fiesta con el carnet y la obra social? ¡Ay! ¿Qué voy a decir ahora a Sara Nueva? ¿Qué voy a decir ahora a Sara Nueva? No, no, no. Pero a mí no me dan miedo. A mí es que me dan miedo ese chupacabra. Dijeron a la tele que en una plaza corriente apareció un chupacabra y se chupan todos los órganos los animales. La ovejas todos los animales quedan así. La pito, se chupó los órganos y el chupacabra se queda así, gordito. ¿Qué dijo Lucas que mañana vamos a coger? ¿Cómo? ¿Qué dijo Lucas que mañana vamos a coger? No, no, la vuelta es esa. ¿Te haces que me venga desde el auto? ¿No? ¿Te haces que me venga desde el auto? ¿Te haces que me venga desde el auto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me veas? ¿Cómo? Bueno, la vuelta. Bueno, va, llevas, te vas, te vas, te vas a ver, no, 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 no. Chao. ¿Por qué me viste tan ráfido? ¿Qué trajo Raúl? Ay, qué trajo Raúl. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. no me dejan atender el teléfono. Sí, estoy bien. Sí, también está bien. Lo que pasa es que se cayó y se lastimó la rocilla, pero ahora está bien. Bueno, ahora te paso. ¿Qué hablás con vos? ¿Hola? No parás, Farni. Parás, Farni, no. No, no. No le pasó nada. ¡No! Claro, los vecinos saben porque a los vecinos les encanta hablar, pero no les pasó nada. No, Facundo. Te digo que está bien. Mirá que vas a saber más vos que nosotras. Vos estás a mil kilómetros de distancia, Facundo. ¿Entendés? Facundo, soy Sara. Soy Sara, Facundo. No, I'm not a favor. ¿Qué es eso? Y si la señora señora acaba acá. Mi hijo de puta quiere corroborar que todo esté bien. ¡No eres la puerta, eh! Vení. 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 Los martes son cuatro. ¿No te metas que antes lo manejo yo? ¿No te metas que antes lo manejo yo? ¿No te metas que antes lo manejo yo? Facundo se va a dar cuenta de todo, Sara. ¿Vos te pensás que no sospechón cuando llamo por teléfono y no le quisimos pasar con la tía? Acá no te dirá que se da cuenta de todo soy yo. ¡Sara! ¡Sara! ¿Vos mejor podrías que me pasen a hacer bien tu parte, Valdores? ¡Sara! ¡Va! Porque yo te juro que si no soy una vez, voy a ir por tu culpa. Te juro que soy capaz de romperte los ojos, ¿entendés? ¡Sara! ¡Estúpida! ¡Sara! ¡Va! 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 ¡Se cayó! ¡¿Qué haces? ¡Se dice que no tiene que ser! ¡Ayúdame levantarlo! ¡Ayúdame levantarlo! ¡Ayúdame levantarlo! ¡Ayúdame levantarlo! ¡Me duele de los ojos! ¡De los ojos! ¡Ayúdame! ¡Dolores! 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 ¡Por el corazón, córpito! ¡Ve recollido! ¡Ayúdame levantarlo! ¡Ven diner! ¡Ven diner! ¡Aguís! ¡Ler DamnOME! ¡Ven diner! ¡Siga! ¡Se cae la Julia! cozy dense de mentija ¡Dolores! 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 ¡Nos fallamos! ¡Dolores! 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 ¿Dolores! Gracias. 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 Si no sabes que tenemos que presentar la mañana a las 8. Encontré la criatina laboratoria. La tenía en la caja. ¿Ya está ahí? En el placar del médico. En la parte de abajo. Sin has dudado tiene que decirlo. Acá está, resultando de foca 48 de la presente sucesión, procédase a la descripción de la declaratoria de herederos dictada en autos por relación a los elementos enunciados. ¿Es eso? No, no hay que ver. Gaitán, Avelino Bonifacio sobre expediente número 3265 que tramita el juzgado de primera instancia de los civiles comercial, secretaría número uno de departamento judicial de humildes. Lo importante, la parcela, el otro número de la parcela, por favor, ayúdame, ¿no es...? ¿Cuál es la trama que está acá? 100.1, sección B, manzana 148, parcela 4. Impuesto inmobiliario, partida número 2014. ¡Hola! ¿Qué hacemos acá? Ustedes me dijeron que me iban a ir a buscar. ¿Perujas? Estoy con la mamá, esos son los papeles de la tía Marta. Acá mañana estás toda muy quieta. ¡Esos son los papeles de la tía Marta! No es tanto, no. ¡Llamar! 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 Sí. ¡Llamar! ¡Sí! ¡Llamar! 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 Y para pasarle los datos. Sí, 20, 281, 061. Echeverría 2414. Soltera, soltera. Sí, un momentito, por favor. ¿Cuándo la mesa de luz la me necesita? No, 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 no. Lo necesito, no, 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 no. Un momentito, por favor. ¿Vale? Bien, ¿pásame? ¿Vale? ¿Vale? El número de cuenta es... Número de cuenta es... 8576, 8576, 00, 00, 11, 198, 198. Bien. Bien. Ah, sí, lo retiro todo en efectivo. Sí, todo en efectivo. No, 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 pero yo acá todo he retirado. No, la responsable soy yo. Ah, voy con mi hermana. Con Dolores. Dolores Aitana, que sí lo va a hacer. Eh, sí. Bien. Bien. Muchas gracias. No, 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 no. Necesito un momento. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Me estás en igualdad. ¿Y esas tapas? Sí, ay, bien. Rápido. Te lo imitas hacer. Te dije, no te jodís quedar acá anoche. Ya te lo dije. ¡Rápido! Ah… ¡Ay, yo me quiero quedar! ¡Ay! ¡Yo me quiero quedar! ¡Yo me quiero quedar! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, me quiero quedar! No, 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 no. ¡Yo me quiero quedar! ¡No, Sara! ¡No! ¡Yo me quiero quedar! Gracias, señor, señor. ¡Mamita, señor, mamita, señor! ¡Nosca. Quiero que él buscarte a Dios para por favor. ¡Dale, Leda! ¡Dale, Leda! ¡Ah! ¡Ah! La primera calma que tuve, me la regaló la tía Marta. Porque yo me quería ir a acampar. Mi mamá ni papá ya no estaban. Fue cuando perdimos la casa y nos tuvimos que venir a vivir acá. Al principio, la tía no quería porque decía que podía ser peligroso. Pero al final me lo regaló. Era naranja. Porque a mí me gustaban las carpas de color naranja. También me regaló un libro que lo llevé al campamento. Tenía un montón de cuentos. Pero el que más me gustó fue la historia del soldadito de trono y la bailarina de papel. A él le faltaba una pierna. Y ella tenía una enorme estrella plateada en el pecho. Y cuando se vieron, se enamoraron. Se querían tanto, 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 que cuando un soldadito se cayó al fuego, la bailarina se lanzó de la cerca a las llamas, sellando así su amor eterno y transformándose en un corazón de plomo con una estrella plateada en el medio. Y cuando volví, fui corriendo a buscarlo a Lucas para contárselo, pero él no estaba. Estuve con cuatro años sin vernos. Y un día volvió. Y cuando lo vi, me puse tan contenta. Y cuando lo vi, me puse a un niño, por qué te vas. Y como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas que pasan por qué te vas. Y ahora es lo que se anima, se lo contigo No olvidarás, no olvidarás Tú no haces una vez igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penura de un fallo Se dormirán todas las cosas que quedaron recién Se dormirán junto a las manillas de un reloj Es que yo voy a llevar a las cosas que quedaron Y ahora es lo que se anima, se lo contigo No olvidarás, no olvidarás Tú no haces una vez igual que un niño No olvidarás, no olvidarás No olvidarás, no olvidarás Bueno, gracias por venir Agradecemos Gracias a todos por venir Agradecemos a la dirección de Lutina A Juan A Juan Que anduvo en todos los detalles Una más a Juan Y también a las autoridades culturales Porque en muy pocas ocasiones Será que podemos dar teatro para adultos También en el barrio para la vacación y invierno En un poco generando también actividades para los grandes Así que gracias Si les gustó Recomiendanla Estamos mañana Recomiendanla Recomiendanla Estamos mañana 20 horas Acá en esa hora de ir con una última función Gracias ¡Gracias!